¿Uy? ¿Es ese ruido que estoy escuchando? ¡Madre mía! ¡Es la botella de Sergio calentándose en el sol! ¡Papi! ¡Te has olvidado la botella de agua! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué caleta tengo! Pues ahora mismo la guardo en el frigorífico para que se ponga fresquita. ¡Ale! ¡Ya está! ¡Papi! ¡Acabas de guardar la botella de agua en el armario del dormitorio! ¿En serio? ¡Pues vaya! ¡Me habré despistado! ¡Nunu! ¡Te toca el baño! ¡Oh! ¡Vaya rollazo! ¡No me gusta nada bañarme! ¡Venga! ¡No pongas esas caras, Nunu! ¡Ya verás el super baño que te doy en la bañera! ¡Papi! ¡Esto no es la bañera! ¡Esto es el triega platos de la cocina! ¡Ay! ¡Vaya despiste! ¡Es que hoy estoy un poco cansado! ¡Me voy a la cama de ensalos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¿Tú crees que habrá encontrado la cama? ¡Con lo despistado que es! ¡Seguro que se ha tirado por la ventana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues no! ¡En la cama no está! ¡¿Dónde se habrá metido?! ¡Pero un momento, Mimi! ¡Creo que escucho algo que viene del baño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sergeo! ¡Estás durmiendo dentro de la bañera! Aunque os reís de mí por ser despistado, ¿no? Pero se puede saber qué hace con tantos salones ¿Y para qué se encierra en el salón? ¡Por favor, esperen! ¡Preparando el reto! 12 horas y 37 minutos más tarde ¡Bienvenidas al laberinto gigante para perros y gatos! ¡Huala! ¡Qué pasada! Quien encuentre la meta en el menor tiempo ¡Se llevará esos fantásticos juguetes! ¡Que comiencen el espectáculo! ¡Sí! ¡Vamos, Minnie! ¡Allá voy! De momento iré por aquí Estoy casi segura de que es el camino correcto Y... No, era broma Este no era Sin duda es Este No, no era este Espera un momento Sigo pensando que es por aquí ¡Pero, Mimi! ¡Si acabas de venir de allí! ¡Era broma! Espera un momento Por aquí veo un camino que puede ser el correcto, papi ¡Sí! ¡Sí! Por aquí claramente puedo avanzar Ahora giro por aquí Me meto por este pasillo y... ¡Sí! ¡Sigo avanzando! ¡Alucinante! Mimi se está acercando la meta súper rápido Siento que por aquí no es Vuelvo hacia atrás ¿Para qué hablo? Vaya Por aquí no es Ni por aquí tampoco Y por aquí no... Mimi ¿Qué te has perdido? ¿Yo? ¿Qué va? Estoy memorizando todo el camino Pero ahora mismo si quiero voy hacia la meta ¿Has visto? Soy la mejor También Mimi Esta es la salida Vaya Ha sido un faldo de cálculo ¡Vamos Mimi! ¡Que ya casi lo tienes! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Nunu! ¡Te toca! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué pone aquí? ¡Salida! Por aquí no me convence Por aquí menos ¡Ay! ¡No sé por dónde ir! Pues es verdad que los gatos son indecisos ¡Nunu no se decide para dónde ir! ¡Vale! Creo que tengo un plan Me subiré al sofá Y veré el camino que tengo que seguir ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Eso es hacer trampas! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Me! ¡Me han pillado! Pues me quedo aquí y no me muevo ¡Oye! ¡Ayúdame papi! ¡Este laberinto es muy difícil! Voy a ver si por aquí tengo más suerte ¡Sí! ¡Este camino tiene buena pinta! ¡Por aquí no! ¡Pero creo que estoy yendo a la mesa! ¡Nada ni nadie podrá detenerme! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miau, mia, ja, 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 ja! ¡Nunu, el tiempo corre y perderás el reto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale! ¡Lo conseguiste, Nunu! ¡Yau! Y la ganadora es... ¡Nadie! ¡Habéis empatado! ¿Cómo? Silencio, hermanitas pequeñas. Os voy a enseñar cómo se hace. Vale, esa es la salida. Así que solo me queda venir por aquí. ¡Seguir por este camino y...! ¡Anda! ¡Esos juguetes serán mi premio! ¡Serán míos! ¡Adiós!